Y te mostramos recién el gran show de la Arena Maipú. La artista que abrió la noche y lo hizo con una tremenda calidad fue Gise Pana City. Un gran despliegue musical, visual y de vestuario que impactó a la gran multitud del estadio. ¡Gracias por ver el video! Llegamos a la Arena Maipú y estamos con una artista que tiene un apellido muy complicado, la Gise Pana City. Ahí está, te salió muy bien, bien, no te lo loco. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Estoy muy contenta, muy feliz. Acabamos de terminar el show aquí en Arena Maipú. Estoy muy contenta junto a los chicos. Felices, es mi primera Arena Maipú. Se vienen muchísimos más. Atentís. Ah, muy bien. Escúchame, esto es el inicio. Es el inicio. La gente estaba como loca, la verdad muy feliz y la verdad con los chicos estamos muy contentos por ese hermoso resultado. Nos pedían otra y bueno, nada. Vamos para la próxima. Vamos a seguir. La próxima seguimos haciendo gira. Seguimos, sí, totalmente. Bueno, mira acá, escúchame, estás con dos músicos, ¿no, hombre? Franco, Franco Flores. Franco. Franco Flores. Bien, cuéntame, ¿qué tocas? Yo toco los timbales y soy el director musical de la banda. Así que, pero bueno, no, muy contento de la experiencia esta que hemos vivido acá con mi compañero Rodrigo, también otro director musical de la banda. Y con el recibimiento de la gente, la verdad que muy, muy lindo cómo nos recibió, cómo nos apoyó, cómo cantó los temas, cómo se prendió en todo. Así que, muy, muy contento y agradecido con el Arena Maipú. Mucho laburo para poder estar acá y bueno, dar lo mejor siempre. Así que nada, re contento con la banda, con los chicos, con la ISE. Estuvimos ahí, pero joya al 100. Así que, vámonos más. Una banda muy, somos todos muy compañeros, una banda muy unida. Así que nada, ¿te gustó el vestuario? Me encantó. A ver, contame, a ver cómo vino y... Hasta ahí nomás. La Giza, a ver. Mirá, estoy con una faldita, mirá. Tengo mi diseñador propio. ¿Nombre? No, ¿eh? De mi diseñador, Alejandro. Alejandro, te mando un beso, Alejandro Ferraro, es mi diseñador. También le hizo la camisa a los chicos, mirá qué maravilloso, con todos estos detalles, maravillosos. Así que nada. Buenas. Así que bueno, ¿cómo le va? Saludando, porque está viniendo Uriel Lozano. Sí, en ratito ya. Bueno, me encantó la facha, rosado, bien primarada. Siempre rosado. Y bueno, después van a pasar seguramente algunos videítos, van a ver la capa hermosa que he tenido. Hoy me quiso sentir, me sentí una reina, la verdad. Como siempre. Gracias. Un brillito a la cadenita también para acompañar el cuellito. No, la verdad que hice, se ha pasado en producción, con su diseñador se ha pasado, la verdad que... Me encantó la banda. Escuchame, esta te la prestó elegante, ¿eh? No, esa es mía. Yo se la presté elegante. Ah, bueno, ¿eh? Yo se la presté elegante. Ocho años ya de vida. Contame la experiencia. Ah, esperá, esperá. Escucharon algo para los mendocinos y todo el público a nivel nacional. Dime un videoclip, contame un poco. ¿Qué videoclip viste? En vivo. Ah, sí, lo conté, lo conté. Era una sorpresa para todo el público de Arenas, así que esta noche hemos grabado un videoclip, así que nada, tienen que seguir a las redes sociales. Gise, cantante ok. Y nada, lo van a ver, van a ver lo que se vivió esta noche. Está buenísimo. El lunes viajo a Buenos Aires y me quedo toda una semana y ya te vas a enterar. Me encantó toda la banda. Escuchame, pasión. Estaba en pasión de sábado. Sí, estuve en pasión. En un andando de medio de Buenos Aires y te siguen. Escuchame, figuritas repetidas, ¿o no? Ni tanto, ni tanto. Pero sí en Buenos Aires y bastantes teatros, he hecho una gira tremenda. Así que bueno, ahí lo podrán ver en mis redes, toda mi trayectoria, digamos. Así es, le mandamos un beso grande. Los queremos mucho, somos amigos de Walter. Meli, te mando un beso grande. Siempre voy a la estética de Meli. Ah, muy bien. ¿Por qué te crees que estoy así hermosa? Escuchame, toda la facha, abrigate. Gracias a la estética de Meli, voy siempre. Nova. Nova. Sí, sí, sí. Pará, escuchame. ¿Ella sabe qué? ¿Qué? Fue la creadora del Noteroloco. ¡Apa! Me encantó. Ahí está. Meli, saludos acá. Bueno, nada, le mandamos un beso grande a todos los chicos de Boomerang, Gise, Pani, Cidi, Franco, Flores, Polilla y toda, toda la banda. Un beso grande, sí. Chau. Chau, 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 chau. Jajaja. Pero... ¡Gracias! 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 Gracias.